Música Nos encontramos con Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo Canjuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta y también con Sebastián Pastor Mojica que es autoridad del pueblo Huigua, que está en la Sierra Nevada y también en la parte de La Guajira, Colombia Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión en esta tarde Muy buenas tardes, un saludo especial a todos los oyentes de esta emisora y bueno, un saludo desde Colombia, desde el corazón del mundo donde venimos a traer un mensaje de los cuatro pueblos de la sierra, de los pueblos indígenas de Colombia Muchas gracias y un saludo desde Colombia, desde la Sierra Nevada, el pueblo Huigua y saludarlos ya no ocurrí Bueno, nos han informado que están en una gira por Europa ¿Pueden contarnos un poco sobre el objetivo de esta gira? Sí, precisamente esta gira internacional que hemos llamado Caminando por la vida, el territorio y la armonía de los pueblos indígenas para lograr la paz integral desde el corazón del mundo Este precisamente es un mensaje que hemos querido traer a Europa, a la comunidad europea y al mundo por supuesto, en el sentido de que hoy nuestro país aún necesita el acompañamiento el apoyo y el respaldo para lograr ese propósito de paz integral La paz integral para nosotros parte desde nuestros principios de vida que es estar en armonía con la naturaleza y los elementos que quiera la vida y hoy en los esfuerzos que han venido haciendo los gobiernos sobre todo este gobierno del presidente Gustavo Petro en lograr la paz total y precisamente en la conmemoración de los siete años de la firma de un acuerdo de paz estable y duradera con la guerrilla de la FARC donde logramos alcanzar un capítulo étnico donde los pueblos indígenas, afros y otros actores de la sociedad tenemos unas garantías y que en efecto la implementación de ese acuerdo tiene que ir cada día a garantizar los derechos sin embargo aún hay preocupaciones que suceden en el país en el territorio que hay actores armados, ilegales actores económicos, actores políticos que aún persisten en que haya guerra y en este caso los pueblos indígenas queremos hacer un llamado muy importante a que todos nos sumemos a lograr la paz integral con la naturaleza la paz de justicia social pero que haya justicia de verdad frente al trabajo que viene haciendo la jurisdicción especial frente a ese reto de que se pueda efectivamente proteger nuestro territorio y nuestros líderes representantes en los nuevos diálogos de negociación entonces este es un mensaje que hemos ya caminado en estas dos semanas y que nos parece importante y agradecerle que pueda también quedar en la memoria y en la historia como un aporte importante de los pueblos indígenas del corazón del mundo hacia la paz y hacia ese anhelo que tienen todos los colombianos las víctimas principalmente que están en el país las que están en el exterior en el exilio que nos hemos encontrado que sabemos que es una tarea importante que debe resaltarse pero hoy es el llamado a todos que aportemos a la paz Bueno, sabemos de que en la Sierra Nevada hay grandes problemas incluso después de la firma del acoso de paz ustedes han sido víctimas de desplazamiento y también de persecución ¿Cuál es la situación actual? Bueno el pueblo oye, la Sierra Nevada el norte de Colombia ese espacio es de gran interés y estratégico como se ubica geográficamente siempre ha estado presencia desde muchos años en ese sector ha presenciado actores actores armados empresariales porque necesitan por ejemplo hacer empresas como multinacionales como Cerrejón Carbón Minería Ilegal Minería Legales también hay autores armados como el Clan Golpo los Conquistadores de la Sierra también está LN pues como ese es un sector un corredor donde pueden estar tranquilamente los grupos armados pero eso significa que a nosotros si nos afecta mucho porque la unidad la armonía cada vez se va desintegrando cada vez va perdiendo el alcance o el objetivo que siempre presenciamos pues esa es la finalidad que nosotros promovemos que ojalá haya mucha participación desde la comunidad internacional apoye al gobierno nacional para que eso se pueda lograr una paz integral como lo hemos dicho con la naturaleza y con con las personas con los pueblos indígenas en Colombia Ustedes han tenido medidas cautelares de protección por parte de la de la CIDH ¿esas medidas de protección aún están vigentes y han respetado? Sí en este caso el pueblo huiwa aún tiene vigentes las medidas cautelares el pueblo cancuamo también ha tenido las medidas cautelares y provisionales en un momento la corte interamericana por una decisión de la corte constitucional donde reconoce el riesgo de exterminio físico y cultural y ordena al gobierno colombiano y al estado establecer unas medidas de salvaguarda y de garantía para los pueblos indígenas especialmente los cuatro pueblos de la sierra y otros pueblos y en efecto eso permitió el levantamiento de las medidas sin embargo los riesgos y los factores con esos al conflicto aún persisten y no solamente en los pueblos de la sierra en todos los pueblos indígenas de Colombia viven la misma situación así como otros actores de la sociedad otros grupos poblacionales también grupos étnicos hermanos afros y digamos que el escenario que estamos llamando la atención es las garantías de no repetición que ha planteado la misma corte constitucional ha planteado los tribunales internacionales y ha planteado el mismo acuerdo de paz digamos que más que denunciar nosotros quién es el culpable de todo esto es cuáles son los esfuerzos que se encaminan a que lo que ya sucedió en el país más de nueve millones de víctimas nosotros no hablamos solamente de víctimas las personas el territorio los sitios sagrados los ecosistemas que han sido afectados cómo eso no se vuelve a repetir sino lo contrario en un contexto de crisis climática un contexto de muchas crisis de la sociedad en valores en principio cómo más bien estos territorios y nuestros pueblos que son hoy reconocidos a nivel mundial por su patrimonio por su conocimiento se contribuye a la conservación se contribuye a la armonía a la paz y por supuesto que haya justicia de la responsabilidad real de lo que ha pasado en nuestro territorio entonces el llamado es que todas esas medidas que tenemos de orden internacional de orden nacional puedan ser efectivas y no se repita el dolor que ya se ha causado en tiempos anteriores que esperan de la comunidad internacional que esperan de la Unión Europea y de las organizaciones acá en Europa que han visitado y han visitado nosotros vemos importante y un poco en consonancia que la comunidad sigue impulsando que no baje la guardia en el acompañamiento como garante pero sobre todo como impulsor de la implementación de los acuerdos de paz de manera integral en los mecanismos que se han creado por ejemplo en la instancia de concertación que se han creado donde estamos todos los los grupos representados las autoridades en los mecanismos y los planes de enfoque territorial y por supuesto en la participación en los nuevos diálogos donde por supuesto como víctimas si actores políticos de los territorios y sujetos de derechos debe tenerse en cuenta cualquier decisión que tengamos sabemos que en el país no todas las personas no todos los actores políticos están de acuerdo frente a la implementación de los acuerdos de paz lo que nosotros queremos es que la comunidad internacional también impulse esa política que se ha venido acordando durante en los procesos de acuerdo de paz para que puedan llegar también los territorios en las víctimas y a las comunidades indígenas en general para que se pueda ver una realidad de que baje esa calma de conflicto que existe para que se dé una real para que nuestras generaciones también pueda estar en tranquilidad ¿qué mensaje podrían decir o pasar a través de nuestro medio de comunicación la comunidad internacional y a nosotros que nos siguen bueno hoy el mensaje más importante y es que la paz es una responsabilidad de todos hoy la paz no es una responsabilidad de los pueblos de las víctimas sino también del gobierno nos si no se requiere la participación de todos los actores de la sociedad civil pero también de las diferentes ramas del estado de nuestro congreso de nuestras cortes de los medios de comunicación todos tenemos que ser actores de paz todos tenemos que llevar como lo decíamos ayer en la conmemoración el bastón de la paz no el bastón de la guerra y sobre todo como un mensaje también no solamente a la comunidad internacional sino a todos los los estados a todas las sociedades y culturas del mundo que es un momento donde debemos unirnos todos en torno a la paz mundial la paz global yo creo que hoy lo que está pasando en otras partes del mundo en Gaza en otras partes de los territorios digamos estamos siendo víctimas de nuestra propia autodestrucción por una razón muy importante que debemos reconsiderar y es no estamos cuidando la vida no estamos cuidando la naturaleza por eso más allá de los esfuerzos tiene que ir encaminado la política a buscar esa paz con la naturaleza la paz con el agua la paz con la biodiversidad para que podamos dejar a nuestras futuras generaciones un camino claro de cómo vivir en armonía con la naturaleza si igual igualmente pues lo que buscamos es no solamente la paz del ser humano sino con la naturaleza integral para que haya un equilibrio y armonía entre nosotros y para la existencia nuestra como ser vivo bueno Jaime Luis Arias Ramírez gobernador del pueblo Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta de la Sierra Nevada de Santa Marta de la Sierra Nevada en esta gira y en todas sus tareas como autoridades indígenas allá en Europa muy bien muchas gracias gracias